Me aclare que oscurece, me cansé de tu estupidez Diciste perder un par de meses, y en mi corazón de amor carece Y yo también tengo algo que decirte No eres la mamá, la del cuento aquí No, no, yo también te fallé, y es peor tú sabes con quién Tu amiga te tiro al medio pa' ganarme y la conquité Yo también te fallé, y es peor tú sabes con quién Tu amiga te tiro al medio pa' ganarme y la conquité Dime, ¿qué quieres saber? Tú solo dime Que no me dejes, solo te lo dije Tu amiga pareció yo sin decirle que te iba a todos los fines Parece que me la hiciste, se parece Tú y la persona que te fallo se parecen Te come lo primero que te ofrece Parece que te han cambiado, eso parece Tú y la persona que te fallo se parecen Te come lo primero que te ofrece Y yo también tengo algo que decirte a ti No eres la mamá, la del cuento aquí No, no, yo también te fallé, y es peor tú sabes con quién Tu amiga te tiro al medio pa' ganarme y la conquité Yo también te fallé, y es peor tú sabes con quién Tu amiga te tiro al medio pa' ganarme y la conquité Yeah, yeah, yeah Me enclaré que oscurece Me cansé de tu estupidez Me hiciste perder un par de meses Y yo mi corazón de amor carece Y yo también te fallé, y es peor tú sabes con quién Tu amiga te tiro al medio pa' ganarme y la conquité Yeah, yeah Yo también te fallé, y es peor tú sabes con quién Tu amiga te tiro al medio pa' ganarme y la conquité Yeah, yeah Dime, que quieres saber tú solo Dime, que no me dejes, solo te lo dije Tu amiga pareció yo sin decirle que te iba a todos los fines Parece, que me la hiciste, se parece Tú y la persona que te falló se parece Te come lo primero que te ofrece Parece, que te han cambiado y se parece Tú y la persona que te falló se parece Te come lo primero que te ofrece Y yo también tengo algo que decir de ti No eres la más mala del cuento aquí No, no Yo también te fallé, y es peor tú sabes con quién Tu amiga te tiro al medio pa' ganarme y la conquité Yo también te fallé, y es peor tú sabes con quién Tu amiga te tiro al medio pa' ganarme y la conquité Yeah, 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 yeah